Música 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 Bueno José, bueno José. Todas las pistas le habían dejado, compadre. No, no, pero ya no. Es un honor. Solo para ti las pistas. Y el dato. Hoy ni subir al bus va a poder. Un gran saludo a la comunidad de Salvador. Hoy no va a poder subirse al bus. No, enseñálo. En el Salvador y lo estoy pasando de maravilla. Eso. Yo voy a llevar un buen recuerdo a mi país. ¿Dónde venís? Ya siento que te vas enamorado, José. Soy de Chile Ecuatorial. Es el único país hispano de África. Ah, línea. ¿Cómo te cuento? Me parece encontrarme en YouTube como José Mañana 96. A mí me parece José Mañana 96. A mí me parece mañana venir. A comer gato. A mañana mañana. A comer gato. A comer gato. A comer gato. A la va a durar. A la va a durar. A la va a durar. ¿Qué es lo que puede encontrar? A la va a durar. 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 Amarran el gato 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 ¡Gracias! 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 El gusano va. IS рыbella ¡ смf! ¡El buzón no va! 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 ¡Vamos a bailar! 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 Música 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 Saludos, saludos al mundo a todo el mundo ¿Para que va a Estados Unidos? Desde el Salvador Desde el Salvador, desde el territorio de América Saludos al mundo, venid a ganar A todo el mundo Venid a ganar, venid a ganar, venid a ganar A todo el mundo ¡Venid a ganar! Venid a ganar, venid a ganar ¡Venid a ganar! ¡Venid a ganar! ¡Gracias! 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 Y ahora, vengo a contar de la escuela de la pareja. Vengo a contar de la escuela de la pareja. Vengo a contar de la escuela de la pareja. Vengo a contar de la escuela de la pareja. Vengo a contar de la escuela de la pareja. Vengo a contar de la escuela de la pareja. ¡Gracias! 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 ¡Djoado! ¡Gracias! ¡Dj! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. G landas. Josefina, la canava rancha, Micaela, el tornillito, y... Ah, agüita de coco. Agüita de coco. Agüita de coco. Sí, la canava rancha, la canava que acabamos. Sí, la canava rancha. Sí, la canava. Le cambiamos así. No, en fin, la voy a decir. Chabalas, sí. La güita de coco. Sí, por favor. Sí. Gracias por su apoyo. Vamos a comer pollo. No, me está bien poco rico, también poco rico. Vamos a ver la demostración de coco rico. El maestrísimo. Y gracias por su apoyo. Y gracias por su apoyo. Vamos a comer pollo. No, hombre, no, no. Está coco rico. Y sí, solamente vamos a hacer un pequeño paréntesis ahorita. Sí. Con una cancioncita nada más. Y luego vamos a continuar con la presentación de Cancelar. Excelente, Barbarita. De Cancelar, porque ha venido una personita de... Especial. De Los Ángeles. Y quiere bailar. Son una andan. Ahí ya, bueno. Excelente, excelente. Ahí va a coco rico. ¡Gracias! 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 todavía le faltan ¡999 ¡39000! ¡Gracias! ...pero bailela ¡Gracias! 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 ¿Al robocote? esta es el diablo en Indiana Fleischman No, no, eso no es para nadie. Hombre, para las panaderas, para las panaderas. Este, 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 este. Este está terminado. Solo estoy guardando las, para las vidas. Está divertida, está más divertida. Siempre en la lucha. Ahí está Coco Rico bailando todavía. No, 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 no. ¡Vamos, Kardashian! ¡Gracias! ¡Cállate a nuestro cole! ¡F wissen nada! ¡Tienes colaboración! Solo bailan y solo lado nada. ¡No, Dios mío! Ya terminó el Нуjima. ¿Ya terminó? No, hombre. ¿De qué hora vamos a bailar? ¿De cuánto estamos hablando para nosotros? Bueno, es un buen capital. Mira que ya es Navidad y esto no es todo el tiempo. Hermanita, estamos hablando de... Mira que no va a tener visto en los videos si no lo graban nosotros. No, hombre, no, hombre, no, 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 no. No, hombre, no, 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 no. No, 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 ya le pedalearon la bicicleta a mí. Señora, jocotazo. No, 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 ya comiste. ¿No te vWait a comer? No tenés hambre. Bueno, ya te he visto 5 pesitos. Estamos ricos, buena onda Ya no hay baile Ya lo van a tocar Porque es navidad Atención, atención, se solicita que nos dé información de la señora del Jocotazo Se certificaremos con una bolsa de agua No me enserio, ¿qué es esta señora? Dice yo no tomo de eso No me enserio, usted tiene que buscar otra Va usted Usted tiene que buscar otra Pero lo dice delante Sí No me enserio, ¿qué es lo que se dice? ¡Café, café! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Hombre, no la puede grabar! ¡Hombre, que está ni arrosita! ¡Yo, bien! ¡Hombre, me llega, me llega! ¡Para allá voy a agarrar! ¡Ya no hay nada allá, tampoco! ¡Tampoco! ¡No te de acuerdo! ¡Ah, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!